Pues aquí estamos en Arouse, aquí estamos llegando, vamos a ver que podemos encontrar esta bonita noche. Síganos conmigo, vénganse, vamos a buscar los Hot Wheels. Ok, aquí están, pues no hay mucho, no hay mucho, no hay mucho. Vamos a meternos ahí a hurgarle, a ver que encontramos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No hay muchas cosas, no hay muchas cosas, habrá que ver, habrá que ver. De lo mismo, casi es de lo mismo. Mira que hay uno de aquí, del concepto, muy bonito, muy bonito. Aquí hay uno bonito también, y otro, ¿qué les parece el camino? Un buen Viper. Bueno, pues hay más o menos cosillas, mira. El de Batman, pero es una super. No lo es, no lo es. Esa troquita roja, muy padre también. Este, mira que padre, este nos vamos a llevar, eh. Vámonos con este. ¡Vámonos con este. ¡Vámonos con este. ¡Vámonos con este. Uno, dos, tres Uno, dos, tres